Hola, estamos con Boris Villalobos, salió primero en su hit en categoría DK. Boris, me gustaría saber cómo te sentiste al salir primero en tu manga y qué consejos le dejarías a los chicos que están recién empezando con el tema del bodyboard. ¿Algún consejo, tips que tú quieras dejar? Me gustaría saber. Ok, bueno, en primer lugar agradezco a la organización, estamos en un campeonato, la tercera etapa. Estoy muy contento de poder estar participando todavía, motivando a mi propia generación, porque está Juan Antonio Fischer corriendo igual que yo, y felicitar y motivar a las nuevas generaciones. Este es un deporte hermoso, que te trae viajes, amistades, experiencia, libertad, sensación de dominar el mundo. Entonces, en ese sentido, cuando uno está disfrutando este deporte, se siente parte de una comunidad. Y esa es la comunidad que uno tiene que cultivar en función de valores como la solidaridad, la amistad, el compartir, el colaborar. Todas esas buenas prácticas que nos hacen ser más grandes como una sociedad. Así que ese sería como el consejo para los jóvenes. Ok, muchas gracias Boris. Esperamos verte y seguir viéndote en los campeonatos. Un gusto. Muchas gracias.